Bueno, este, el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo he visto, pues, a bastantes noticias. Hace rato que nosotros no salimos aquí en nuestra columna, verdad, de Costa Rica, yo pinto que barbaridad, son como ocho meses, pero estamos aquí de vuelta. La noticia es más importante del día, fuera de la batalla que se tiene ahorita, don Rodrigo, con los diputados, y el pueblo judicial, no es para menos, ya se le han votado todos los decretos presidenciales, y los diputados diciendo, ¡ay, usted, don Rodrigo, déjenos jugar a chapitas! Sí, entonces, este, yo no sé qué les parece a ustedes los últimos acontecimientos que han habido por acá, la verdad que yo me mantengo con los periódicos, porque no se cultiva mucho, y aquí, entre Noticiero Gallo Pinto, vamos entonces, Rúdito, hazme un comentario vos, y vos, Rúdito, y cuidado, metes la pata con algunas palabras así, un poco pasadas de tono, con ustedes, en Noticiero Gallo Pinto, en una edición extraordinaria. ¡Ay, pues, qué valencia ahorita! ¡Ay, sí, este, 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 doña Gloria Navas, que se fue a meter en la cueva de León, diciendo que, yo lo vi allá, en mi pueblita allá, que ya había oriñado la vaca, y entonces, tuve, en la mañanita, tuve viendo las noticias, que iba a haber perdido ahí, y yo le dije a la policía, usted no me va a buscar, y dice ella, yo soy la mamá de Tarzán, así que ella se dio, pues, está hecho dentro, ya se pierde todo, verdad, y es que, es que, ya se me dice, si ese loco, esa roquemisa ahí, verdad, estaba disculpando la, 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 la expresión, verdad, y dice, rapidito, la horca, verdad, y dice, no, y ahí es que la horca, y la roquemis pide el pellejo ahí, y dice, que va a pedirla con doña Gloria, y yo, yo creo que, pues, simplemente, como dice, como dice, que hay playas nudistas aquí en la zona de Uvita, y dice, seguro se va a tener, ya se quita todo, ya se lo va a meter, voy a ver cómo está ahora aquí, y bla, 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 jajaja, y que va a ir María ahorita, y dice, esos diputados que son, y como es el agua que, esa doñita, que va a hacer, ya está, quizás esté muy llaviosita, va a que, que va a hacer. Madre, mire, don Treves, dice, no, yo a usted no le digo, madre, porque yo a usted lo respeto mucho, Treves, pero, pero que va a decir, lo que dice Rubito, tiene razón, dice, se convierte una gallina vieja y a meterse ahí con, con un asesino siato, todo, bueno, la gente dice, y dice, ese es allí, tiene razón Rubito, porque ella ya, ahí en Uvita, se reunían ahí en un festival, que se yo, que va, y en febrero, y siempre lo hacen, verdad, y entonces hace tres años, lo hacieron y cuando, cuando vieron todo el mundo ahí en pelota en la, en la playa, y entonces este la había currado pelado y el viento y entonces se indignaron los pueblerinos de ahí y llamaron a la policía y se fue la policía atrás de ellos agarraron a todos para que andaban en cueros de sí y pensaba que este país que no 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 y desde entonces ahora por lo menos se ponen un pantalón de baño para dicen que todavía hacen esos pelotas ahí arriba pero de nadie los ve pero ya y las viejas las agarraron y las las doñas desvergonzada descarada y es que era así lo descarada inmoral este el diablo se las va a llevar pero yo en navidad pues este y no me porté muy bien pero a menos chance de portarme bien para tener regalito el día de los de los reyes magos y me porté bien lo único que fumé esas 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 fumarulas que hace que no tiene nada que ver y ya estoy tratando de cambiar el hábito porque es que está ahora que va a amar que va a pito está ahora es que si es ya yo estoy casado de las estrellas baja si no llego al final del del universo aquí pero de que siempre es de mucho gusto y de llevar aquí semana santa también me llevo por ahí meditando a por ahí pero ya que todo 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 tranquilo tranquilo por momentos y